Señoras y señores, y esto que dice así con los académicos, venga No me platiques ya, lo que debió pasar Antes de conocernos, sé que has tenido horas felices Aún sin estar conmigo No quiero ya saber, que pudo suceder En todos estos años, que tú has tenido Con otras gentes, lejos de mi cariño Te quiero tanto, que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya, déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos en el mismo instante En que nos conocimos Te quiero tanto, que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya, déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos en el mismo instante En que nos conocimos Bravo Ricardo